Música Queridísimos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de vivencias de fe. El Señor en su infinita misericordia nos brinda una nueva oportunidad de encontrarnos y qué bueno que estás ahí. Qué bueno que estás preparado, que tu corazón está listo para recibir el mensaje del día de hoy. Y precisamente en este día leía una frase que quiero compartir con todos ustedes, porque a veces nos vemos envueltos en dificultades, en tribulaciones, en problemas, problemas de dinero, de salud. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu 911 cuando te sientes mal, cuando estás en esta situación? Lo habías pensado antes, porque yo sí tengo mi 911, que cuando me siento mal, cuando necesito ayuda, invoco a mi Dios y lo invito a mi corazón, lo invito a mi vida. Y quiero que tú, a partir de este momento, también identifiques tu 911 y empieces a marcarlo cuando te sientas mal. Así lo ha hecho nuestra invitada del día de hoy, quien es una mujer entregada al servicio a través de la evangelización, a través de conferencias y de sus prédicas. Ha ido por todo el mundo llevando la palabra de Dios. Y cuando se siente mal, también marca su 911. ¿Quieres saber de quién se trata? No te lo pierdas, porque aquí inicia Vivencias de Fe. Hermes Félix es odontóloga de profesión, madre y emprendedora. Luego de vivir una vida de pecado en donde ella misma se veía muerta en vida y tras un encuentro personal con Jesús resucitado, ahora lleva una vida más integral, dedicada al servicio, en donde quiera que la solicitan como predicadora o conferencista. Además, es parte de los talentos de Televida, en donde podemos verla llevando un mensaje de amor y de esperanza en su programa Vida Integral. Una mujer joven, encantadora y muy espiritual, quien hace alrededor de 12 años está al frente como fundadora de Eliata Tours, única agencia dominicana de turismo religioso, a través de la cual nos brinda la oportunidad de conocer lugares históricos del mundo enfocados en la fe. Es una mujer que se ha puesto como misión, a través de su emprendimiento Eliata Tours, contribuir para que la palabra de Dios llegue a la gente con vivencias que solo se consiguen en los mismos escenarios donde se escribió la historia religiosa, en esos lugares por donde Jesús caminó. Una mujer que sabe que Dios la tiene tatuada en la palma de su mano y que la ama con un amor eterno. Hoy llega hasta este escenario para contarnos sus vivencias de fe, Hermis Félix. ¡Dios mío! ¡Qué gran privilegio! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Qué honor tener en este set de vivencias de fe a una hermana, a una compañera de aquí, del canal de Televida, Hermis Félix. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, gracias mi corazón. Feliz. Por fin se nos dio. Sí, el Señor es bueno siempre. Yo no me cansaré de decirlo. Amén, nos había dado trabajo, pero Dios tiene todo en su justo tiempo y según su voluntad. Claro que sí. Fue encantadísima de compartir contigo. Yo mucho más. Déjenme decirles, queridos amigos y amigas que están en sintonía con nosotros, que Hermis, bueno, ustedes saben que tiene su programa aquí en Televida, pero nosotras es la primera vez que compartimos en un mismo escenario. O sea, que el Señor tiene grandes cosas para ustedes y para nosotras también. Ya estamos en las manos de Él y también queremos invitarles a ustedes a que pongan su vida, su situación y esta hora por completo la dediquen al Señor y a disfrutar de todo lo que vamos a hablar aquí y a aprender del testimonio de las vivencias de Hermis. Y vamos a comenzar de una vez. No, no, no te hagas, que tú sabes, tú sabes que el Señor te quiere utilizar en este momento para llegar a tantas almas y a tantos corazones que quizás necesitan escuchar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y vamos a comenzar hablando de tu vida, de tu infancia. Nos vamos a remontar un poco a tus años de niñez. Y me gustaría saber cómo era tu familia cuando eras niña, cómo era el ambiente que se vivía en tu familia. ¡Wow! Es la primera vez. Vamos a darle un poquito para atrás a la cinta. Verdad que sí, muchos años para atrás. Bueno, pues yo nazco en una familia grande, muy, muy grande. Cuando yo nazco ya mi papá tenía tres, cuatro hijos, aunque mi mamá era su esposo, o sea, se casa, pero se casa ya teniendo otros hijos. Un ambiente muy familiar, un ambiente de campo, un ambiente... ¿De qué campo estamos hablando? Bueno, yo tengo una mezcla porque yo, todo lo mío en mi vida es, no hay grises, es o muy, muy blanco o muy, muy negro. Así es mi vida, no hay grises. No hay términos medios. No hay términos medios. Y a veces me he cuestionado, ¿por qué? Pues mi papá es de La Vega, o sea, es totalmente cibaeño. Toda esta parte de mi familia paterna. Alegre, colorido. Exactamente. Y yo, de hecho, me parezco un poquito más a mi parte paterna. Mis tías son así, me parezco un poquito más a ellos. Mi mamá es de las matas de Farfán, del sur. Del sur, profundo. Yo me crío aquí en la capital, pero con las dos influencias. En los fines de semana, a veces estábamos en La Vega, en un canal, en Sabana Rey, pescando camarones y comiendo plátano saraso con leche hervida en una lata. Sí. En un patio. O estábamos en las matas de Farfán comiendo maíz asado. Comiendo chen-chen. Chen-chen. Con la bichuela, con chivo. Yo duré 15 días de misiones en las matas de Farfán. Hermoso pueblito. Sí. Hermoso, hermoso. De gente muy, muy humilde, muy noble, muy, muy hermosa. Entonces, en mi casa se vivía eso, ese conjunto de mi papá y mi mamá, esa mezcla de culturas, de costumbres, muy familiar, muy de campo, muy hermoso. Un papá un poquito ausente, porque era un empresario que se ausentaba mucho, un gran suplidor, pero no tan presente como figura. Aunque el mejor papá que cualquier persona pudiera tener, mi mamá, yo creo que todos decimos lo mismo, ¿verdad? La mejor mamá que podemos tener. Hasta hoy en día la tengo, gracias a Dios, vivimos juntas, una mujer de Dios, una mujer de un ejemplo, que no hay palabras para definirla. Entonces, ese era el ambiente, muy familiar, muy sencillo, muy dulce, pero sin absolutamente nada de fe. O sea que papá Dios estaba ausente por completo. ¿Y cómo lidiaban con las situaciones difíciles? ¿Tú qué recuerdas de niña cuando se presentaba alguna situación? ¿Qué hacía la familia? ¿Qué hacías tú, por ejemplo, también? Yo oraba. ¿Y de quién lo aprendí? No sé. Mi mamá dice que ella cree que yo aprendí a orar en las telenovelas que se veían en la casa, que veían los adultos. Porque uno de niño no te dejaban ver telenovelas. Ella dice que recuerda que a los seis años me encuentro arrodillada delante de mi cama y ella sale como sorprendida y dice, ¿de dónde esta muchacha había aprendido a orar? Yo no te puedo decir de dónde lo aprendí. Lidiaban con los temas familiares, pues, con los adultos. Se utilizaba mucho. Yo no sé si tú recordarás, porque creo que tú y yo somos más o menos contemporáneas. Contemporáneas, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no vamos a decir la edad. Jamás. Porque pasará el tiempo y nos van a calcular los años. ¿Verdad que sí? Estamos jóvenes todavía, muy jóvenes. Entonces, como manejaban los conflictos, yo recuerdo que era mucho con mis abuelos. Era consultarle a los abuelos, mi papá y mi mamá eran unos jóvenes, y más o menos ellos discernían. Y ahora que tú lo preguntas es que yo hago cuentas y los recuerdo y los reflexiono, porque no lo había pensado nunca. O sea, que en el caso tuyo, y mira que por aquí han pasado muchos invitados que recuerdan a la abuelita haciendo el rosario, a la mamá llevándolos a la iglesia. ¿A qué edad entonces comienzas tú a conocer de Dios? Y a pesar de que ya tú orabas en tus tempranos años, pero ya cuando tú conoces verdaderamente a Dios, quizás haces la primera comunión, te bautizas y eso. ¿Quién te encamina recientemente? Mira, Blanca, yo recuerdo que, bueno, lo escribí en un breve recuento que hice para Rayo de Luz en el mes de diciembre pasado. Yo recuerdo que yo veía unas monjitas que pasaban por la calle de mi casa y ellas se paraban en un colmado que ven en el frente. Y yo cruzaba, que teníamos prohibido cruzar la calle, pero yo cruzaba para tocarlas. No sabía lo que era, pero las veía y me llamaba la atención. Las veía tan dulces, tan lindas. Me llamaba la atención Dios, pero no sabía lo que era Dios. Yo sé que yo me ponía de rodillas y tal vez lo que escuchaba en la escuela y yo oraba en mi corazón, pero era algo como que, ahora sé que era el Espíritu Santo que me estaba guiando, pero nunca nada de fe. ¿Cuándo conozco a Dios? Es tu pregunta. 25, 24 años, ya muchos años, pero para mí el otro día me encuentro con una amiga que trabajaba como visitadora médicos conmigo. Yo soy dentista de profesión y por mucho tiempo trabajé en la visita médica. Y un día nos encontramos en lo que era antes el Centro Médico Dominicano. Y me dice, vamos a juntarnos este fin de semana. No conocía nada de Dios, nunca había ido a un templo en lo absoluto. Sí había visitado a uno protestante porque me habían invitado, un acercamiento, pero un sacerdote lo había visto en la televisión, literal. ¿No te daba curiosidad? Es que lo que tú no conoces no te da curiosidad. Claro, y mucho menos amarlo, como dicen, nadie ama lo que no conoce. Para nada, para nada. Pero sí había algo en tu corazón que te invitaba a mantener ese diálogo con Dios. Había algo que me... porque de niña oraba, ya fui creciendo y no oraba nunca. En mi adolescencia, hasta joven, adulta, no oraba. Eso pasó en una etapa de la niñez. Entonces, llega la adultez y ya comienzas, entras en un mundo muy sin Dios y entras en esa carrera del trabajo, de la carrera, del dinero, del éxito según el mundo, ¿verdad? Y nada de Dios. Pues bueno, me encuentro con esa amiga a la que hasta el día de hoy le agradezco y me dice, yo no puedo juntarme este fin de semana porque yo voy a un retiro. Y yo, ay, ¿qué es eso? Y me dice ella, bueno, eso es una cosa que a los que mis papás van, vamos a orar. Y yo, o sea, tres días a orar. Y yo, bueno, pero debe ser divertido, eso debe ser un buen bonche. Así mismo. Y me dice ella, bueno, pues vamos. De todos modos, sacamos un tiempo para hablar y compartir. Nos reunimos ahí como seis o siete jovencitas. ¿Recuerdas qué retiro fue ese? Sí, fue un retiro en la casa San Juan Pablo II, hará 17, 18 años, casi segura, para octubre, noviembre. Y yo recuerdo que yo llegué con shorts, con blusitas cortas porque yo no sabía. Como que te ibas de resort. Exactamente, yo me iba a la playa, yo me iba un fin de semana, algo que tú vas a disfrutar. Y en ese retiro conozco a Dios. Desde ese sábado en la noche, el retiro comenzó viernes, hasta el día de hoy, nació otro ser humano. Por completo, desde el corazón hasta la sangre, hasta todo. Y es una forma, es algo que nos demuestra que Dios tiene formas maravillosas de actuar y de atraernos. Algunos los atrae a través del dolor, porque ya los ha llamado de tantas formas que no han entendido el mensaje. Pero gracias a Dios que Hermes entendió el mensaje a la primera. Y aunque ella pensaba que se iba de resort, ella recibió el llamado del Señor a servirle, a estar a sus pies, a conocerle sobre todo. Porque a la edad que nos cuenta, todavía no conocía del Señor. No, no conocía de Dios. De hecho, cuando dices algunos desde el dolor, yo en la niñez viví muchas cosas que, de hecho, a la edad de 12, 13 años, mi casa se quema con una vela. A mí siempre me encantó leer y mi mamá fue profesora toda su vida. Entonces, yo siempre estudié en la escuela donde mi mamá daba clases o el colegio donde mi mamá daba clases. Entonces, como que la hijita de la profesora tenía que estar como limpiecita y como que cuidadita y sacar buenas notas. Y yo recuerdo que, bueno, mi mamá me fue inculcando leer. Al día de hoy es mi gran pasión, la lectura. Y mi mamá dice que a ella no le gustaba que yo leyera en las noches porque luego me acostaba muy tarde y no me quería levantar para ir a la escuela en la mañana. Pero yo, desobediente al fin, yo no encendía la luz para que por debajo no viera ella las luces, pero ponía una vela y me ponía a leer. Esa noche, una niña, al fin y al cabo, puse la vela sobre un hamper o un cesto de ropa sucia y era de plástico. Parece que me quedé dormida y se derritió la vela. Al ser de plástico, se derritió el techo de la casa. Era este playwood, este techo falso que se usa mucho y la casa completa se encendió. O sea, yo me desperté con la parte de abajo de mi cama ya encendida. Ay, Dios. Y bueno, creo que por pura misericordia y gracia de Dios estamos vivos. El Señor te cuidó a ti y a tu familia. Bueno, y así con este mensaje de que el Señor te atrae, te llama y quiere que tú le sirvas, que tú le conozcas, nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero este programa apenas comienza. Así que ustedes no se vayan de ahí que ya regresamos. Estamos de regreso en Vivencias de Fe y hoy conversamos con Hermis Félix, una mujer entregada por completo al servicio al Señor a través de la evangelización y tiene un emprendimiento que más adelante vamos a hablar de ese proyecto que el Señor puso en su corazón, el suyo y el de su socia, y que de verdad es una gran iniciativa, sobre todo aquí en nuestro país, que en donde no existía este tipo de proyecto. Y mientras tanto, ahora estamos conociendo su vida de infancia. Hablábamos en el segmento anterior sobre un incidente que ocurrió en su casa, se quemó por completo. ¿Y qué pasó entonces, Hermis, luego de que se quema tu casa? ¿A dónde se van a vivir? ¿No se salvó nada? ¿Cómo salieron de esta situación? La verdad que es la situación familiar más difícil que hemos vivido, pero yo creo, sin lugar a dudas, que Dios estaba marcando un antes y un después en mi vida. Lo que yo veía en ese momento como una tragedia, porque cómo no ver un niño, el perder desde tus fotos, perder todo lo que era desde esa edad hacia abajo. Pero marca un antes y un después, porque yo recuerdo que mi mamá es melliza, con un varón y en los campos, a los mellizos, no sé si alguien que nos esté viendo acertará conmigo, a los mellizos le ponían altares, y nosotras sabemos, por la fe y por el conocimiento de la idiosincrasia de nuestra fe, que eso no es agradable a los ojos de Dios, no es correcto. Y yo recuerdo que a raíz de ese incendio, mi mamá nunca volvió a tener los famosos santos. O sea que ahí hay una... Una liberación por completo fue la que hizo el Señor. El Señor quemó todo lo que era nuestra vida hasta ese momento. Mi papá compra otra casa y comenzamos una vida nueva. Para mí, una de las obras más grandes de misericordia de Dios, ese incendio en mi familia. Qué bonito, el Señor tiene formas maravillosas. De esas cenizas levantó todo. Sí, claro que sí. Y cuéntame cómo era la vida con tus hermanos, por ejemplo, cómo te llevabas. Eres la mayor de ellos. La mayor de tres. Obligada, tenía que dar el buen ejemplo. Eras traviesa, eras la que hacía las maldades o te portabas siempre por el librito. La más traviesa del mundo. Hoy me ven la gente y pensará, bueno, ya con la madurez que la fe le va dando y los años también. Uno va madurando. Yo que te veo, no, ella no rompía ni un plato en su casa. Los rompía todo, los míos, los de mi casa y los de la vecina. Ay, no me digas. Me encantaba traviesa, me encantaba salir, me encantaba hacer todas las travesuras que te puedas imaginar. Invitaba a los demás a hacer travesuras. Yo era la que armaba todas las travesuras. Tú era la cabecilla de la pandilla, muchachos, venga, vamos a hacer. Exactamente, me encantaba, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, las matas de almendras. Cuando yo era chiquita, nos encantaba sentarnos en la acera, nos comíamos la pulpa de la almendra y cogemos una piedra para machacar el coquito. Y con eso, toda la ropa dañada, manchada. Pero era una vida tan bonita en la de luego en las tardes hacer tareas, jugar con las mariquitas, con las muñecas, una infancia tan, tan diferente. Y bonita. La verdad es que eso se ha perdido. Pero nosotras, que somos contemporáneas, somos jóvenes, pero vivimos una infancia muy bonita. Porque mira, eso de las mariquitas, jugar trúcano en la calle. Tú te acuerdas de recortar las mariquitas. Sí, 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 la verdad. Y jugar los juegos de mesa cuando se iba la luz, por ejemplo. Nosotras vivimos esa etapa. Claro que sí, el escondido. Claro, los cuentos en casa. Trúcalo. Sí, 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 todo eso era algo hermoso. Ahora sí hay que tener mucho cuidado con nuestra niñez porque hay tantos antivalores y contra eso tenemos que pelear todos. Tenemos que armarnos de valor y darle frente a esos problemas que día a día van calando un poco más. Ahora está la tecnología, por ejemplo, que antes eso no existía. El tiempo de nosotras, por lo menos yo recuerdo que en las tardes, después de hacer tareas, era jugar. Salir a jugar plaquita, a jugar en la acera, a jugar en el patio. Eso es lo que hacíamos. Y entrábamos en la tarde a hacer los deberes, bañarnos, descansar. O sea, televisión un ratito. Yo recuerdo que a veces los fines de semana veíamos televisión. Y había un televisor en mi casa. Un solo televisor, no más. Ahí había que ver todo lo que se... Todo el que estaba en la casa tenía que ver lo que se ponía. Así es lo que decía. Hoy en día me dice mi hijo, mami, en tus tiempos había telecable. Y yo, mira, muchacho. No había telecable. Eso no existía. Nos hablaste hace un momento de que tu padre, lamentablemente, fue un padre muy buen proveedor, pero que estuvo ausente, además de los viajes de negocio. ¿Qué pasó con tu familia? ¿Hubo una separación? ¿Terminaste de criarte con tu madre? ¿Qué pasó ahí? Bueno, la separación vino después de adulta, ya de papi y mami, pero mi papá era un papá muy ausente, porque te imaginarás, yo tengo más de 20 hermanos de padre. Entonces... Es una big family. Exactamente. Entonces, él tenía múltiples hijos y entonces era una vida a la que él se había acostumbrado y entonces casi nunca estaba. Casi nunca estaba. ¿Cómo es tu relación con él en el día de hoy? Comenzó ya hace ocho años, pero... ¿Y antes de eso? Excelente. Hasta los 14, bueno, 13, 14 años, yo era su princesa, un papá amorosísimo, un papá que te cargaba, que te daba piquitos en la boca, que cuando yo estudiaba odontología se levantaba a hacerme desayuno para que yo me fuera a la universidad y me llevara. Era un papá extraordinariamente amoroso, pero muy ausente, amoroso cuando estaba. Sí. Entonces... O sea, que él sabía sacarle provecho a ese tiempo... A ese tiempo. ...que estaba con ustedes. La verdad, aunque el vacío como quiera estaba ahí, cuando no estaba, las noches esperándolo, sí, están ahí. Mi relación fue muy buena esos años, ¿verdad? La verdad, ya luego, cuando yo comienzo como en la adolescencia, como a crear conciencia de lo que es una mujercita, que ya yo veía el sufrimiento de mi mamá, que ya yo veía las noches que ella se trasnochaba porque él no llegaba, ya yo comienzo como a tener, tú sabes, mis reservas, mis reservas con él y comienzo a cambiar. ¿Cuándo vuelvo a restaurar la relación con mi papá? Cuando conozco al Señor, cuando me doy cuenta que él me dio o nos dio lo que él tenía, que él no podía dar lo que él no tenía. Entonces, él fue criado así y eso nos dio. Entonces, comencé a respetar, a perdonar y a amar lo que él me había dado. Comencé a dar gracias a Dios por los años que me dio de amor, de presencia, de lo que fue ese proveedor perfecto porque no nos faltó nada. Nunca les faltó nada. Económicamente crecí con abundancia absoluta. Ya si luego de adulta, pues imagínate, un hombre con tantas familias, no importa cuánto ganara o cuánto produjera, no le era suficiente. Sí, ya al final nosotros teníamos que encargarnos de él porque había quedado en la ruina, pero mientras éramos unos niños, pues él estaba ahí como un gran proveedor y presente hasta cierto punto. ¿Y su partida? ¿Cómo la tomaste? ¿Estuviste de cerca con él? Totalmente, totalmente. Él estuvo padeciendo cerca de, fuertemente, unos cuatro o cinco años de diabetes y todo ese proceso fuimos acompañándolo todos los fines de semana, por teléfono, todos los días ahí con él. Bueno, tan fuerte la partida de mi papá, lo ayudé a prepararse, lo ayudé a que se fuera confesado, a que estuviera listo, que sintiera que lo más importante lo había hecho. Que no importaba sus ausencias, que el amor que nos había dado bastaba para llenarlo todo. Y recuerdo, mira que me llamó mucho la atención, que el sábado siguiente, después de los nueve días, él vivía en la zona oriental y yo de este lado, yo me iba por esta misma ruta, por el quinto centenario. Y en la bomba que está aquí un poquito antes de llegar, aquí al canal, yo recuerdo que me llamó una amiga y me dice, ¿y para dónde tú vas? Sábado en la tarde. Y yo le digo, ay Mayra, mira, yo voy para donde papi, porque le voy a llevar un yoga en frost, que le gustaba, sin azúcar, y yo veo que ya se queda callada en el teléfono. Y yo le digo, Mayra, ¿pero qué te pasa? Y me dice, Hermes, tú te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo. Y ahí fue como que a mí, como dicen los mexicanos, me cayó el 20. Yo me orillé, recuerdo que me entré ahí en la bomba y yo comencé a llorar, porque es como si mi mente por un momento olvidó que él ya se había ido. Pues dolorosísima su partida. Hoy en día lo recuerdo con mucho, mucho amor. Lo recuerdo con sus anécdotas. Le encantaba cocinar, le encantaba cargar cosas para nosotros. Yo era su princesa cuando comencé a estudiar odontología, su doctora. Doctorcita, y por teléfono, y su doctora. Y si había un enamoradito por ahí, no le gustaba, le llamaba perro flaco. No importa qué bomboso fuera, y ese perro flaco que anda rondando por aquí. Era hermoso, verdaderamente hermoso. Después que conocí a Dios, comencé a entender que yo no tenía nada que reclamar, que había tenido el mejor de los papás. El mejor papá del mundo. El que Dios eligió para mí. Y lo que aprendiste de él, me imagino que lo pones en práctica con tu hijo. Totalmente, totalmente. Con tu hijo Manuel, que ya es un hombre, estudiante de medicina. Hace pocos días le dijo a alguien, íbamos juntos en el carro, le dijo, no te atrevas a llamarla mami. Dile mi hermana, ¿por qué? Y a él no le gusta. Se pone celoso, se pone guapo, no le gusta. Sí, trato de ponerlo en práctica, tanto de lo que adolecí en mi niñez, como lo que ya hoy en día uno va aprendiendo como madre. Claro que sí. Y de esa etapa de la vida de Hermes, vamos a hablar luego de la pausa, porque ella cree que no nos va a contar cómo fue su embarazo y cómo fueron sus años de casada, porque estuvo casada un tiempo y de ahí, de fruto de ese amor, fue que nació en Manuel. Así que ustedes no se vayan porque nos vamos a nuestra segunda pausa. Ya regresamos. Gracias por permanecer con nosotros en Vivencias de Fe. Quiero aprovechar para enviar un fuerte, fuerte abrazo a todas esas personas que nos siguen semana tras semana, que no se pierden un programa de Vivencias de Fe y que cuando me ven por ahí en la calle me identifican y me dicen, ¡ay, yo te veo, yo te sigo! Un abrazo para todos, todas ustedes, porque la mayoría son mujeres. Y no me voy a meter en el lío de decir nombres, porque ustedes saben que puedo fallar, pero sí quiero enviar saludos especiales a la mamá de Martín, que es uno de mis alumnos de locución, y que Martín me ha contado muchísimo que usted, nunca me llegó a pasar el nombre, pero sí me dice que usted siempre está en sintonía con nosotros. Así que un abrazo fuerte y, bueno, a toda la gente bella que siempre nos apoya, que nos sigue, sigan orando por Televida, sigan orando por esta obra de evangelización que el Señor ha inspirado para que nuestro país tenga su propio canal católico y sigan orando por cada proyecto que aquí se hace, Vivencias de Fe y todos los programas que aquí ustedes pueden disfrutar y que son programas que nos llegan al corazón y que sobre todo nos llevan la palabra de Dios. Y en el caso de Vivencias de Fe, compartimos los testimonios, las vivencias de personas así que el Señor ha tocado grandemente, como es el caso de Hermis Félix, de quien ya venimos hablando en los segmentos anteriores, y hablábamos antes de irnos a la pausa de que ella tiene a su único hijo, Emmanuel, y que ha sido fruto del tiempo que ella estuvo con su pareja. Cuéntanos, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se dio todo esto? ¿Cómo fue ese embarazo? ¿Cómo llegó Emmanuel a esta tierra? La verdad es que tú que eres madre, ¿verdad? Y las mamás que nos ven, que nos escuchan, saben que no hay nada más hermoso que ser madre, que te cambia la vida, te cambia la manera de verlo todo y la manera de vivir. Claro, por completo, por completo. Así es, pues yo conocí a su papá en la isla Catalina en un paseo. A propósito de turismo. Exactamente, mira qué presidencia. Y a propósito del proyecto que tiene Hermis en un lugar turístico, qué bien. Mira, no había hecho la analogía. Y no, para nada. Y ahora que lo dices, sí, me invitaron a un paseo en la isla Catalina, y ahí lo conocí, estudiaba odontología en ese tiempo, nos hicimos novios. En ese tiempo yo ni soñaba, pues conocer al Señor. Emmanuel llega a mi vida en un momento en el que el Señor sabía que de no traerlo, yo digo mucho que mi hijo vino a salvarme. Mi hijo vino a salvarme porque yo llevaba un ritmo de vida que no conocía para nada al Señor y que de no venir a Emmanuel a poner ese freno, probablemente me iba a perder. Me iba a perder porque Emmanuel llega a centrarme un poco, llega a que yo me dedicara más a él, llega a traer luz, llega a traer alegría, y sobre todo llega a cambiar las prioridades en mi vida. Es mi gran tesoro. Yo digo que vivo para Emmanuel la obra de Dios y luego Eliata. ¿Cómo cuántos años tenías cuando el Señor depositó en tu vientre? 23 años. 23 años, súper joven todavía. Y en ese tiempo entonces, ¿qué pasos estabas dando que dices que si no es porque Emmanuel llega te habías perdido? Lo que pasa es que yo no conocía de Dios y mi vida se circunscribía entre tener un novio, ir a una fiesta, tomar un trago. Era una vida muy ligera, muy liviana. Nunca caí en drogas ni nada de eso, gracias a Dios. Pero yo lo reflexiono. Era una vida light. Muy light. Sin muchos compromisos. Una vida sin compromiso de nada, una vida vacía, una vida hueca. Y cuando andas por la vida vacío, te encontrarás algo con que llenarte, y probablemente no será Dios, porque el mundo no te anda dando a Dios. No. Te anda proponiendo de todo menos Dios. Eso es así. Y si tú le hablas de Dios al mundo, entonces eres raro y te miran con otros ojos. Entonces llega Emmanuel a llenar tu vida de luz, a cambiarte por completo. A cambiar prioridades. Entonces comienzo a dedicarme a criar a mi hijo, su papá, y yo la relación no duró mucho tiempo. No era una relación que fue construida con Dios en el centro. Y cuando no hay una relación de pareja de tres, que Dios es la primera persona... No hay una buena zapata, se cae la casa. Pues sucedió literalmente. Dejó el mejor regalo que podía Dios traerme a mi hijo, pero hace muchos años, con menos de dos años el niño, ya nos estábamos separando. Y pues Dios ha sido su papá. Su papá está ahí presente de manera física, pero no somos pareja hace mucho tiempo. Y el otro día que celebrábamos el primer año de Vida Integral, tenía a Jorge Osoria entrevistándome a mí. Y Jorge, tú sabes, con su manera chileante, se acaba esta Hermi cerrada al matrimonio. Yo le decía, mira, no, no estoy cerrada solo, tampoco estoy desesperada solo. No hay pareja ahora mismo. Absolutamente. Estás en tus proyectos, en tu hijo. Totalmente. Y lo que Dios tenga para mí. Pero atención, chicos, no está cerrada a cualquier posibilidad. Solamente Dios tiene que poner el indicado en el camino. Y un solo requisito. ¿Cuál? Que le amen mucho más a Él que a mí. Bueno, ya ustedes saben, chicos, vayan ahí. Hermis va a publicar el checklist para que ustedes vayan viendo las cualidades que tienen. Y ya ustedes saben, ahí está el punto número uno, que amen más a Dios que a ella. La verdad que creo que, hablando ya en serio de esa parte como mujer, creo que eso no se pide ni se busca. Yo no lo pido. Eso llega. Digo, si Dios lo quiere para mí, lo traerá. Si no, también soy feliz. Porque yo soy una mujer feliz con mi Dios, mi familia, mi trabajo, la evangelización, llevar a Dios, yo ya soy feliz. Eso es así. La felicidad, la verdadera felicidad del cristiano está en Dios. Eso es así. Así que lo demás, y esto es bíblico, vendrá por añadidura. Amén. O sea, que cuando llegue, bienvenido será. Entonces, continuamos esta conversación con Hermis Félix. La verdad es que es un privilegio para vivencias. Tengo que contar algo que Hermis me decía fuera del aire. Y es que es la primera vez que ella está compartiendo su testimonio así completo. En televisión. En televisión. O sea que, la verdad, nos sentimos muy privilegiados de tenerte aquí. Gracias. Y entonces, continuando con tu testimonio y con lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿cuándo se da, luego de que conociste de Dios, me imagino que seguiste en los caminos, que seguiste visitando la iglesia, pero cuándo te encuentras cara a cara con el Señor y decides dar el paso para seguirle, para hacer lo que tú haces hoy día, que es evangelizar, dar conferencias, y luego viene tu proyecto, que es Eliata Tours. Mira, Blanca, esa misma pregunta yo se la hago a cada uno de mis invitados, pero tú me la estás haciendo a mí hoy, yo digo, uff, y a mí nunca me la habían hecho. Me toca. Me toca. Y qué difícil es sentirse de este lado. No tener el control. Mira, es que el Señor llegó a mi vida a crear un remolino. Llegó a voltearlo todo. Cuando me encuentro cara a cara con Él, cuando le conozco, cuando tengo ese encuentro, recibo al Espíritu Santo por una imposición de manos en aquel retiro, y ya nada era igual. Yo comencé a darme cuenta que ya yo no podía pecar tranquila. Yo comencé a darme cuenta que ya yo no podía, tenía una pareja en ese entonces, ya yo no quería una relación que no fuera bajo la bendición de Dios, ya yo lo rechazaba, ya yo le corría a eso, ya mis amigas me invitaban a las mismas cosas que hacíamos, y algo en mí gritaba, yo no quería. Es que todo comenzó a cambiar. Mucha gente que me conoce de 20 años atrás me dice, Hermes, es que eres otra 20 años después. Digo, es que Dios cambió desde mi sangre, desde mis gustos, lo cambió todo. Yo, aunque siempre me gustó estar arreglada, es algo que aprendí desde niña, pero no me imagino andar descubierta. Siento un dolor y una tristeza en mi corazón cuando veo a una jovencita que está por ahí mostrando su cuerpo. Entonces, yo no dejé las cosas porque me lo propuse. Es que Dios me fue moviendo a ir abandonándolo todo, y sin que yo me diera cuenta, fue como conduciendo mi vida por ese camino, hasta que en un momento me quedo sin trabajo, duré dos años sin trabajo, y yo recuerdo que yo decía, ¿y ahora qué hago? Con un hijo, en ese entonces ya mi papá no podía sostenerme, ya mi papá no tenía la condición económica que tenía antes, y yo decía, ¿y qué voy a hacer? Y todo lo que yo hacía, Blanca, era ir al Santísimo y leer, que es mi gran pasión. Entonces, tomaba un libro. ¿Dónde ibas al Santísimo? En la comunidad Nuestra Señora de la Alta Gracia o en la parroquia Claret. Esos dos Santísimos eran los más visitados. Y yo recuerdo que podía salir a la una de la mañana, a las dos de la mañana. Yo acababa de conocer a Dios. Yo decía, ¿dónde está ese Dios que nadie nunca me lo mostró? ¿Y por qué desde niña nadie me dijo que no era un Dios de ese como, que está en un cartelón ahí, ese Dios vivo? ¿Por qué no me lo mostraron? Yo reclamaba, me he perdido de todo esto tanto tiempo. Entonces, comienzo a orar y comienzo al estar sin trabajo. No tenían que invertir el tiempo. Me iba al Santísimo, Señor, dame un trabajo. Pero yo creía, mira qué misterioso es el Señor. Yo creía que yo iba a pedir un trabajo. Y Él me estaba dando todo lo que Él sabía que iba a utilizar en mí años después. Él comenzó a prepararme. Por lo que Él sabía que sería mi vida después. Qué hermoso. Yo pienso ahora, reflexiono y digo, si en esos dos años sin trabajo, ya una adulta sin conocer la idiosincrasia de la Iglesia Católica, poniéndome a leer el catecismo, poniéndome a leer la suma teológica, la suma demoníaca, poniéndome a formarme, cómo iba a enviarme a predicar por el mundo 17, 18 años. ¡Guau! El Señor escribe derecho en líneas torcidas. Yo soy un vivo ejemplo. Y contigo lo hizo. Total. Él dice, no llama a preparados. O sea, elige. Él prepara a los que elige. Y eso hizo conmigo. Eligió a una muchachita que no sabía nada de Él, que no conocía absolutamente nada de Él, le zarandea la vida, la sumerge en un santísimo, ahí una capilla, la prepara y la lanza al mundo. Como hizo con la Virgen María. Agarró a una muchachita, le zarandeó la vida y a través de ella vino a cambiar el mundo. Salvando las distancias, ¿verdad que sí? Porque la Santa Madre, la Santa Virgen María salvando las distancias. Pero por su infinita misericordia, Él ha permitido que mi gran pasión hoy sea comunicarlo. Y lo digo mucho en donde quiera que voy, retiro, se acabó, hace poco estuve en Venezuela haciendo un retiro y me preguntaban cómo decidirse a vivir por esto. Yo decía, es que una vez le conoces no te puedes callar. Es que ya todo lo que quieres hacer es hablar de Cristo y que sea para Cristo. Y en Instagram, creo que fue, en las redes sociales, me estaban preguntando el otro día, ¿cómo te decides a que tu programa sea un programa en un canal católico? Tú deberías estar en un medio secular. Y yo decía, si yo puedo llevar a Dios allá, entonces sí, me voy con yo y mi Dios. Pero yo no concibo un área de mi vida que no sea para comunicar a Dios. Amén. Y es que precisamente el emprendimiento de Hermes es Eliata Tours, en donde ella es la gerente general, en donde ella este medio lo utiliza para llevar la palabra de Dios y para llevarnos a nosotros, llevar a las personas que quizás no conocen de Dios o que conocen muy poco, a caminar por los lugares en donde Jesús caminó cuando estuvo en esta tierra. Qué bonito, ¿verdad que sí? Y poder visitar esos lugares y conocer más de ellos. Sobre Eliata Tours, vamos a hablar luego de esta pausa, cómo surge esta idea, cómo nace esta iniciativa en el corazón de Hermes. Así que ustedes sigan con nosotros que ya regresamos. Bien. Estamos de vuelta en Vivencias de Fe, ya en nuestro último bloque conversando con Hermes Félix, gerente general de Eliata Tours, y precisamente dentro de su testimonio vamos a hablar de este proyecto que el Señor puso en su corazón. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo llega esta idea a ti, a tu corazón, para desarrollar la primera, no sé si sigue siendo la única, porque tú sabes que las buenas obras se van replicando, pero es la primera agencia de tours religioso de nuestro país, Eliata Tours. Bueno, pues... Ay, ay, ay. Es que es como difícil recogerlo brevemente, pero te cuento, Blanca, que en ese periodo que estaba yo sin trabajo, yo siempre he sido, como diría el buen dominicano, gallúa. Yo siempre he pedido mucho, y yo le decía al Señor, porque a mí me habían despedido de mi trabajo anterior, porque me fui sin permiso a un retiro. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo ya quería seguir viviendo esto, entonces ya terminar temprano de trabajar para no faltar a mi misa diaria, ya yo no podía vivir sin esto. Entonces yo le decía al Señor, dame un trabajo donde tú seas mi jefe, o dame una empresa. Y yo recuerdo que mis compañeras de comunidad me decían, ay, todo lo tuyo es grande. Es de mucho. Sí, porque tú no estás... O sea, y yo pedía al Señor que tú seas mi jefe, que todo venga de ti, hasta que el sacerdote en ese momento dice, tú deberías poner una agencia de viajes, porque la Virgen María va a estar contigo, él lo había sentido como una visión, pero yo no hice mucho caso, porque el ser humano siempre está contando con su capacidad. Claro. Dice, yo soy dentista, todo lo que tengo que hacer tiene que ver con salud, que yo no sé nada de turismo, pero Dios cuando dice que sí comienza a abrir todas las puertas. Estamos hablando de alrededor de 11 años atrás. 12 años atrás. 12 años. Exactamente. En ese momento yo comencé entonces a constituir una empresa que se llamaría Medical Solutions, porque yo creía que era con mis fuerzas, no con las fuerzas de Dios. Error. Error fatal. Nunca se abrió una puerta, hasta que llega a mi vida, la que hasta hace un tiempo fue mi socia, es una hermana a la que quiero y respeto muchísimo. Estuvimos juntas mucho tiempo, ella sí sabía de turismo, entonces vinimos a complementarnos, ella con la experiencia de turismo, y yo como había tenido 12, casi 15 años en la visita médica, pues tenía los contactos, podía hacer la parte de ventas, de clientes, etcétera. Entonces un día, para poder resumirte el tema ahí, escribo en Google, nombres para agencias de viajes, y me sale Eliata, y yo como que, ah, pero como que suena bonito, porque hay que ponerle tours debajo, y la llamo a ella, y llamo a varias personas, y a todo el mundo le encantó. Bueno, pues comenzamos a constituir Eliata Tours, todos los permisos, y hacer todas las cosas, pero nadie te pensó en qué significa Eliata. Blanca, uno de los usos más grandes que me he llevado, cinco, siete años después, no recuerdo, me llama, la que hasta ese momento era parte de nuestro equipo, por gracia de Dios, fue de mucha bendición en nuestras vidas, y me dice, tú sabes lo que significa Eliata, ¿en qué pensaste cuando escogiste ese nombre? Y yo me puse las manos en la cabeza, y yo dije, ay Dios mío, ¿qué hice? Ya que nos conoce todo el mundo, tanto sacerdote. Pensaste lo peor, dijiste, ya, voy a tener que cambiar de nombre. Yo pensé de todo, yo dije, de repente, comenzar de cero, y me dice ella, no, tranquila, que acabo de encontrarlo en Segunda de Crónicas 25, Eliata era un cantor en la casa de David, su siervo. Guau, bendita sea Dios. De la descendencia del mismo Dios, o sea, que el momento en el que yo escribía nombres para agencias de viajes, Dios estaba orando, y estaba diciendo, este es el nombre que quiero para tu negocio. Desde ese momento, el Señor combinó lo que era una gran pasión, como viajar, como evangelizar, con algo que hasta ese momento era un gusto, viajar, y entonces, ¿siempre fuiste viajera? Siempre me gustó, pero me contagié más con mi socia. Lo que sí me enamoraba era la evangelización. Entonces, el poder conjugar algo que me gustaba tanto, como los viajes, a ella también, igual, con la evangelización, era la mezcla perfecta, porque te he repetido varias veces, yo creo, en cada pregunta, no me imagino un área de mi vida en la que no sea para comunicar a Dios, y cuando vas a un santuario, aunque no digas media palabra, estás evangelizando. Amén. Y lo que se vive en cada uno de ellos, no hay palabra para definirlo. ¿El objetivo de Eliata fue el mismo desde el inicio hasta hoy, o eso cambió con el paso de los años? Al contrario. Cada vez se acerca más. De hecho, el eslogan sigue siendo el mismo, viaja y renueva tu fe. O sea, que cuando vayas a un santuario, te encuentres ahí con una experiencia gloriosa de Dios, y tu fe sea renovada. Y si no tienes fe, pues nazca tu fe ahí. Cuando vamos a Tierra Santa, cuando vamos a un santuario mariano, no importa donde sea, celebraciones eucarísticas en cada lugar que vamos, el convivir en el autobús, el rosario. Nosotros decimos mucho que es como un retiro andante, como un retiro en un santuario. ¿Solo hacen tour religiosos? No. ¿O Eliata funciona como el resto de agencias de turismo, solo que se enfoca más en lo religioso? Exactamente. Comenzamos como solo religioso, porque ese fue el sentir, el movernos. Pero las mismas personas que peregrinaban, luego de repente tú vas a Tierra Santa conmigo, y ya tienes la confianza, y me llamas, Hermi, pero es que yo voy a New York, necesito un vuelo. O es que voy a Disney con mis hijos, y comenzamos solo religioso. Pero la cartera de servicios se ha ampliado. Totalmente. Vendemos absolutamente todo lo que venden los demás. Ahora cuidamos mucho el tema de ciertas cosas, por ejemplo, que es un tema para solteros, no sé qué. Vamos cuidando el no ofender a Dios, es lo que hacemos. Hay cosas que no hacemos. O sea, que hay servicios, hay trabajos que Eliata no los brinda, por entender que va en contra de los valores, en contra de... Totalmente. Totalmente. Porque si lo hiciéramos, entonces seríamos incoherentes, y estaríamos engañando a Dios, y engañándonos nosotras mismas. Claro que sí. Y no todo el dinero es beneficioso, no todo el dinero se gana. Y recuerden que servimos a Dios. Entonces, ese dinero que se lo gane otra persona, que quizás el Señor todavía no ha tocado su vida, pero que pronto seguramente lo hará. Tengo una pregunta que no se me puede escapar antes de que termine el programa, y es para que tú nos expliques, tanto a los amigos que nos ven como a mí, cuál sería la diferencia entre un peregrino y un turista. Porque todos nos vamos de viaje, vamos a disfrutar, vamos a conocer, pero cuál sería la diferencia, cómo yo puedo diferenciarme de un turista a un peregrino. Pudiera definírtelo de muchas maneras, pero para hacerlo tal vez más breve, un turista va mirándolo todo, y va buscando experiencias. Un peregrino va buscando a Dios en cada lugar. En todo lo que ve. Exactamente. Completé la frase ahí, la respuesta, porque yo también he peregrinado, de hecho hemos tenido muchas personas, muchas, más de una persona que ha ido a Tierra Santa, por ejemplo, varias veces, y uno le pregunta, ¿y usted por qué quiere volver? Y me dice, es que cuando yo fui yo no sentí nada. No fue con un sacerdote, no fue con una empresa, que tenía celebraciones eucarísticas, que estaba orando por el proyecto, que en el hotel sacaba un momento, una noche para orar juntos, para hacer el testimonial, testimonial, para leer la palabra, para que la vivencia en ese santuario se te meta en el alma. Ir y tocar la piedra de la unción en shorts, con una cámara tomándole una foto desde afuera, o haber orado previamente, haber hecho el viacrucis en la vía dolorosa, y tocar la piedra de la unción con la certeza, con la conciencia, bajo oración de que eso que estás tocando ahí, es el cuerpo donde descansó el maestro. Te llevas el milagro de tu vida, la bendición de tu vida, encuentras a Dios. En 12 años que tiene Eliata Tours, y que ya te ha ido a Tierra Santa, ¿cuántas veces? Yo no las he contado, la verdad, pero muchas veces. Tierra Santa, los santuarios marianos, y todos los lugares. ¿Qué ha sido lo más impactante para ti, que te has llevado, y que tú has dicho, wow, Señor, verdaderamente tú estás aquí, o tú estás cambiando, Señor, qué grande eres. Son muchos eventos. Yo te decía ahorita, bueno, en Fátima, me pasó ahora, que fui a la feria de turismo religioso, que vamos todos los años, pero que es dentro del santuario, entonces imagínate, te pasas una semana con la madre, es una cosa espectacularmente hermosa, que yo me la gozo, como tú no tienes idea. Uno de los compañeros que hace turismo religioso, ahí se reúne, todo el que hace turismo religioso en el mundo entero, estaba, él es judío, y estaba ahí en la explanada, no sé si has ido a Fátima. No, no me ha tocado, pero espero ir con Eliata muy pronto. Muy pronto, de hecho, en marzo, vamos para Santuarios Mariano, y en julio, en abril, perdón, en Pascua, Televida vuelve a Tierra Santa, así que, de repente, ahí te contamos. Señor, ya tú sabes, empieza a abrir fuerte. Con Dios delante, vas a ver. Entonces, recuerdo, esto me marcó porque era un judío, estamos hablando de fe, tú sabes que los judíos, para ellos, Jesús y la Virgen María, Jesús es un profeta, y la Virgen María, una mujer común y corriente, para ellos, él se para en la esplanada, y comienza a llorar, y dice, es argentino, dice, vos decime, ¿qué hay en este lugar? ¿Qué hicieron aquí llorando? Porque la presencia de Dios, y de la Virgen María, no se puede negar. Yo digo que cuando tú llegas a Fátima, la Virgen te recibe. Es imposible llegar ahí, y no sentir que se te meten los huesos, la presencia de la Madre. Bendito sea Dios. Eso en Fátima, en una aparición en Medjugorje, hace como dos años antes del COVID, yo recuerdo que estábamos ahí, estaba Ibar, en un día de la, uno de los videntes, y había, andábamos como con 60 personas, y yo recuerdo que no podía yo subir, y yo le dije a la Madre, Madre, si tú estás aquí en este momento, déjamelo sentir, porque yo no puedo subir, tenía que quedarme con algunas personas mayores debajo. Sí. Y mira Blanca, yo estaba así sentada, en el borde de una acera, y yo sentí con los ojos cerrados, hace un calor terrible, porque en Medjugorje en verano, hace un calor igual, o porque aquí, como si me abrieran una nevera, enfrente mío, ese frío, que me inundó, pero al mismo tiempo, esa paz, esa certeza, de que algo extraordinario, estaba ocurriendo en ese momento. Qué bonito. Así como mil cosas más te puedo contar. Yo creo que podemos hacer un programa, solamente para contar esas vivencias, en cada viaje, y se me ocurre, que quizás algunas de las personas, que han viajado con Eliata, pudieran pasar por aquí también, y contar lo que han vivido, porque yo sé que son, son grandes milagros, y son muchos, y aquí por ejemplo, antes de irnos, señor director, perdón, tenemos el bolso, de Hermis, y me gustaría, ya, es como parte de lo que siempre, le acompaña, cuando ella se va, en uno de esos tours, que no se puede quedar, en la maleta de Hermis, cuando ella se va, en una de estas peregrinaciones. Ah, wow, y mira que, me han invitado mucho, a hablar de mi testimonio, nunca primera vez, pero de turismo, sí, que no se puede quedar, mi virgencito, mi crucifijo, cuando yo llego a un hotel, lo primero que desempaco, o una virgencita, chiquita, o un crucifijo, siempre, si voy a un retiro, o si voy a una peregrinación, yo creo que eso es lo que, no se puede quedar, porque está tanto conmigo, que yo siento, que sin eso, la maleta no está completa. No está completa, así como la maleta, de tu vida, tampoco estaría completa, sin Dios, así es que, vamos a aprender, de esto que Hermis, nos ha contado, de llevar siempre a Dios, con nosotros, no importa, si no tienes un crucifijo, si no tienes una medallita, el Señor está en tu corazón, recuérdalo siempre. Hermis, muchísimas gracias, por compartir con nosotros, la verdad es que, hemos aprendido, y hemos disfrutado muchísimo, luego vamos a invitar a Hermis, para que ella nos vaya describiendo, esos lugares, en donde ella ha ido, para nosotros sentir, que también estamos, de peregrinación, bendiciones para todos, cuídense mucho, y sigan con la programación, de Televida, gracias a ti, hasta la próxima. Gracias.